Todas las personas que hayan tenido ingresos grabados durante un año consecutivo tienen que realizar la declaración del impuesto a la renta en el próximo año. Esto además aplica a quienes trabajan en relación de dependencia y tienen ingreso al año por 11.170 dólares o más. El impuesto a la renta es un impuesto para nosotros el más justo y equitativo. ¿Por qué? Porque lograba directamente a la renta que tiene uno, al ingreso que tiene uno como contribuyente. Para esto usted ya debe tener la proyección de gastos personales que se entregó en enero pasado. El que más ingresos tiene, más paga, pero el que menos ingresos tiene, menos paga y adicionalmente, si es que no tiene 900 dólares mensuales, si es que no ha incurrido en ingresos de más de 900 dólares mensuales, ni siquiera tiene la declaración, la obligación ni de declarar ni de pagar. Tenga en cuenta que para este trámite necesita tener su clave personal que le otorga el servicio de rentas internas, para así posteriormente poder hacer la declaración vía internet. El calendario tributario comienza desde el 10 de marzo, de acuerdo al noveno dígito de la cédula o del RUC. Nosotros tenemos un calendario tributario para todos nuestros impuestos en el cual comienza. Si el noveno dígito es 1, la fecha máxima de declaración es el 10 de marzo. Si el noveno dígito es 2, la fecha máxima es el 12. Las fechas máximas van aumentando de 2 en 2, 10, 12, 14, 16, hasta llegar al noveno dígito 0, cuya fecha máxima de declaración es el 28 de marzo. Y de seguro usted se preguntará, ¿qué pasa si no cumple con esta fecha establecida? Hay que recordar a los contribuyentes que las fechas son un plazo máximo, no necesariamente significa que ese es el día que tengo que declarar. Por ejemplo, el noveno dígito 0 tiene hasta el 28 de marzo, pero puede realizarlo el 10, el 12, el 9, el 1. Finalmente en algún momento tiene que realizar su declaración y se debe de calcular multas e intereses. En este momento el propio sistema le calcula ya la multa e interés que tendría que cancelar por haberse retrasado. Y recordemos que por cada mes que se retrase, la multa va aumentando. O sea, el interés es por mes o fracción de mes, igual la multa. Y si usted durante este año está ya ganando más de 980 dólares al mes, guarda sus facturas de este 2016 para hacer la declaración del impuesto a la renta en el 2017. En cambio, en este año 2016 yo tengo que haber tenido unos ingresos mensuales más allá de 980 dólares. Ahí mi obligación de declarar impuesto a la renta en el siguiente año, en marzo del 2017, comienza si es que mis ingresos sobrepasan los 980. Recuerde que todas estas facturas, de acuerdo al Código Tributario, las debe guardar durante 7 años. Lo que nosotros realizamos es una verificación física de los documentos que sustentan justamente la declaración. Si es que no existen documentos, que eso es lo más grave que puede haber, nosotros obviamente le quitamos de su declaración, le reliquidamos el impuesto y le recargamos un 20% porque efectivamente no lo realizó como debió haberlo realizado. Si es que son facturas que no existen, nosotros inclusive podríamos ir hasta un ámbito penal porque nos pone facturas que no existen.